Pese a que en algún punto de las riberas del río Toyac se encuentra una señalización de advertencia por extraer material pétreo de este cuerpo de agua, a plena luz del día y a todas horas, los llamados areneros hacen del ya gastado Toyac su mina de oro. A lo largo de poco más de 4 kilómetros, en el tramo que va desde San Jerónimo Yahuiche hasta el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, pueden verse camiones de volteo saliendo del río hacia las riberas, cargados de arena y, en menor medida, de grava. De igual forma, durante el recorrido y en algunos puntos, se localizan áreas de trabajo improvisadas que albergan cernidores y en los que puede apreciarse equipo de trabajo como picos, palas y hasta maquinaria pesada. Hasta ahora, la Conagua, a través del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, ha emitido ligeras recomendaciones y tomado blandas acciones legales. Sin embargo, la situación se agudiza más cada vez, pues las casas de materiales a orillas del río brotan sin control. Cabe señalar que vecinos de poblaciones aledañas al río Toyac y grupos de ambientalistas han alzado la voz, hasta ahora sin éxito, para evitar que se siga explotando de manera desmedida, el que es considerado como el afluente más importante de la capital oaxaqueña, pero, ojo, también el más contaminado de la entidad. MBM Televisión